Tenerife, por su situación, su clima y sus contrastes naturales, está en el itinerario preferido por el turismo de invierno. Desde las costas y playas provistas de instalaciones modernas, a los paisajes de montaña, desde los fértiles valles como el de la Orotaba, a los campos de lava al pie del Teide, y desde los pueblos escondidos a las ciudades turísticas, la isla tinerfeña ofrece un amplio despliegue de atractivos para el viajero que llega a sus costas. Todos los años se celebran las fiestas de invierno en Tenerife y las calles se animan con canciones, desfiles y una explosión popular de alegría y colorido. Tenerife 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 Me voy pa'l pueblo hoy en día, voy a alegrar toda la paz. Me voy pa'l pueblo hoy en día, voy a alegrar toda la paz. Me voy pa'l pueblo hoy en día, voy a alegrar toda la paz, voy a alegrar toda la paz. Me voy pa'l pueblo hoy, voy a alegrar toda la paz. Me voy pa'l pueblo hoy en día, voy a alegrar toda la paz. Me voy pa'l pueblo hoy en día, voy a alegrar toda la paz. Me voy pa'l pueblo hoy en día. 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 Me voy pa'l pueblo hoy en día, voy a alegrar toda la paz. Me voy pa'l pueblo hoy en día, voy a alegrar toda la paz. Me voy pa'l pueblo hoy en día, voy a alegrar toda la paz. Me voy pa'l pueblo hoy en día, voy a alegrar toda la paz. Me voy pa'l pueblo hoy en día, voy a alegrar toda la paz. Me voy pa'l pueblo hoy en día, voy a alegrar toda la paz. Me voy a alegrar toda la paz. Música Música